Hoy es el día de victoria, la palabra es un mapa de mi vida. Brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación y de su sanidad. Prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Job capítulo 14. ¿Lo tiene todo el mundo ahí? Hoy quiero hablar acerca del tema, todavía hay esperanza. Mira el que está todo ahí, dile todavía hay esperanza. Díselo nadie más, dile todavía hay esperanza. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de Job capítulo 14, el verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aunque el árbol sea cortado, todavía tiene esperanza. Mira el que está todo ahí, dile todavía tienes esperanza. Díselo nadie más, dile todavía hay esperanza. Y no tan solo hay esperanza, sino hay esperanza de que Dios haga algo nuevo en tu vida. Y al percibir el agua, tú vas a reverdecer y vas a tener, como dice la Biblia, copa nueva. Cuando la gente te mire, es como si nada hubiera pasado. Y desde ahora, yo quiero declarar y creer contigo sobre tu vida. Que en el nombre de Jesús, no importa lo que ha ocurrido, no importa lo que ha pasado, tú vas a reverdecer, vas a hacer copa nueva. Y cuando la gente te vea que te dieron por muerto, tendrán que decir, no sabemos qué pasó, pero tú podrás darle la gloria al Señor. Porque Él ha hecho contigo una obra nueva. ¿Alguien lo creerá en esta mañana? Por varios días o por varias semanas, estuvimos estudiando acerca del poder del amor. Aquellos que vienen todos los domingos en la mañana, los que no oramos por ustedes y esperamos verlos en el cielo algún día. Los que vienen todos los domingos en la mañana, saben que hace un par de semanas atrás, yo mencioné que la idea de los mensajes había surgido de primera de Corintios capítulo 13. Yo te decía y comenté que en primera de Corintios capítulo 13, Dios me había llevado esa escritura. Y me llevó a la escritura en los primeros versos donde Pablo decía, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, yo no tengo amor, tengo a ser como metal que resuena. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué tú me quieres decir con estos versos bíblicos? ¿Qué tú me quieres decir con estos versos bíblicos? Y muchos recordarán que yo dije que en aquel tiempo el Señor me dijo, hay mucha gente que prefieren hablar en lenguas, porque hablar en lenguas es más fácil que amar. Hay mucha gente que habla en lenguas, pero no aman. Y prefieren hablar en lenguas a amar. Es más fácil dar dinero. Dice la Biblia que si tú das dinero a los pobres y no tienes amor, nada eres. Es más fácil dar dinero que amar. La gente prefiere hacer ciertas cosas que amar, porque amar no es tan fácil. Porque el amar, el amar, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es más fácil. Hay un montón de cristianos que hablan lenguas, pero no aman. Hay un montón de filántropos que dan dinero, pero no aman. Y el que tú des tu cuerpo para ser quemado, des dinero y hagas esas cosas, no sustituye lo que tenemos que hacer, que es amar. Y de ahí el Señor me llevó a 1 Corintios capítulo 13, donde Él habla y dice, Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y te dije que yo quería estudiar ese verso de forma general, de atrás para adelante. Que empezáramos por el amor, y estuvimos casi dos meses y algo hablando acerca del amor, para luego ir al poder de la esperanza, para luego ir a la fe. Porque creo que cuando una persona ama, entonces tiene esperanza y puede tener fe. Cuando una persona llega a tener amor, a sentirse amado y amar con pasión, esa persona realmente su fe se activa, esa persona tiene esperanza. Cuando tú recibes amor de alguien, cuando te abrazan, cuando te quieren, cuando alguien te expresa su amor, eso te inspira, eso te da oportunidad de creer por algo. Es bien interesante porque cuando usted mira esos tres componentes, esos tres poderes, la fe, la esperanza y el amor, por lo general en las iglesias, se da el énfasis a la fe. Tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Y yo creo que tienes que creer, pero si no entiendes el poder del amor, no tienes por qué creer. No tienes por qué tener esperanza. Es más, sin adelantarme mucho, es interesante que mira, yo puedo tener esperanza sin tener fe, pero no puedo tener fe sin tener esperanza. Por eso es que yo estoy estudiando el verso para atrás. Hay que tener amor, tú puedes tener esperanza sin tener fe. Pero no puedes tener fe sin tener esperanza. Esto no lo vamos a explicar hoy a profundidad, pero para que se le quede en la cabeza. Fe es la convicción de lo que tú esperas se va a dar. Pero tú puedes esperar algo, pero todavía no estar totalmente convencido de que se va a dar. Por eso es posible tener esperanza sin fe. Pero no se puede tener fe sin esperar algo. Entonces, ahí es donde yo quiero que vayamos en los próximos días. Lo vamos a explicar a profundidad. Lo vamos a hacer lo más simple posible. Pero en el día de hoy, yo quiero que entremos entonces en el poder de la esperanza. Que podamos ver lo importante de tener esperanza en nuestra vida y ver la diferencia entre lo que la gente piensa que es esperanza y lo que es optimismo o positivismo. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hubo tres psicólogos o psiquiatras muy conocidos. Bueno, dos muy conocidos y uno que era un jovencito, que no era tan famoso, pero que eventualmente lo fue por lo que aprendió. Se nos cuenta la historia que estos dos grandes psiquiatras, Sigmund Freud, el primero, y Adler, el segundo, por causa de su fama, de su reconocimiento, pudieron escapar el horror que vivieron mucha gente bajo el régimen de los nazis. Esta gente, al igual que Einstein, por su popularidad y por el conocimiento que tenía el mundial, pudieron recibir las cartas necesarias para escapar de los lugares en los que se encontraban y no tener que pasar la Segunda Guerra Mundial presos y esclavos. Hubo uno que no tuvo esa bendición o esa oportunidad que es conocido como Víctor Frank. Y Víctor Frank se hizo muy famoso porque logró procesar el pensamiento que se conoce como el pensamiento, el logo, el logotipo. ¿Verdad? Eso tiene muchas ramificaciones psicológicas, yo lo quiero mantenerlo más sencillo. Pero el producto de su pensamiento es producto de su experiencia o el resultado de su experiencia en los campamentos de concentración. Y hay una diferencia bien grande entre los dos bien famosos que no pasaron por el campamento de concentración nazi y Víctor Frank. Sigmund Freud en su teoría básica decía que el hombre busca y persigue todas las cosas por placer. Así que él dice que el motivo número uno por el cual una persona decide vivir, decide luchar, es por experimentar placer. Todo lo hacemos por el placer. Todo lo hacemos porque el hombre quiere esa sensación. O sea, una forma de pensar que tiene sus bases y, ¿verdad?, sus teorías. Yo no voy a discutir eso en el día de hoy. Yo lo que quiero es que veamos un contraste. Adler, por el contrario, que era de la misma época, el psiquiatra Adler decía que no era placer lo que el hombre buscaba, sino que lo que buscaba era poder. Decía, la gente se mueve, ¿verdad?, psicosomáticamente, mentalmente, emocionalmente por la búsqueda de poder. Si tienes posibilidad de tener poder, si tienes posibilidad de poder, alcanzar una posición grande, eso es lo que te motiva, eso es lo que te inspira, eso es lo que te lleva a salir de tus circunstancias. Por supuesto, estos dos, con todo el respeto de ellos, podían pensar así porque nunca habían pasado por un campo de concentración. Porque el que no pasa por una experiencia difícil como la que pasó Víctor Frank, puede hacer todas las teorías que quiera. Víctor Frank se va con esos pensamientos porque los estudiaba, pero está en el campo de concentración y llega a una conclusión muy poderosa. Porque Víctor Frank comienza a analizar cómo en el campo de concentración los más fuertes no eran los que sobrevivían. Los más corpulentos, los más fuertes, no eran los que vencían la esclavitud que había allí. Él miraba y se daba cuenta que los más débiles físicamente tenían más vida, sobrepasaban el problema y llegaban a vivir y a vivir por encima de la dificultad, por encima de aquellos que eran más fuertes. Y él dijo, y se llegó a la conclusión, cuando analizó todo, que la diferencia entre el fuerte que no sobrevivía y el débil que sobrevivía era algo muy sencillo. El débil físico que sobrevivía era porque tenía esperanza de que tenía a alguien que lo estaba esperando fuera del campamento de concentración. Él decía, el amor de alguien, el amar a alguien, el tener la expectativa de que algún día cuando salga de aquí tengo a alguien a quien amar y a alguien quien me ama. En otras palabras, tenía algo por lo que look for, buscar más allá del problema que tengo. Eso le permitía sobrevivir el campo de concentración. Él tuvo ese momento de inspiración y analizó y tiene todas sus teorías, verdad, descritas. Y está el famoso libro Man in Search of Meaning, El Hombre en Búsqueda de Significado. Es un libro muy interesante. Y él habla acerca de lo importante de la visión, de visualizarte fuera del campamento de concentración, visualizarte que algún día vas a salir. Pero todo fue porque estando en la fila, cuando estaba en la fila un día, donde los llevaban todos los días y los contaban, hablando con una persona, lo notó tan feliz y la persona le dijo, es que espero el día en que me voy a reunir con mi esposa. Entonces él mismo en ese momento le dijo a él en su mente, ese instante lo hizo a él pensar en su esposa. Y ese momento donde él pensó en su esposa y en el deseo de querer reunirse un día con ella. Yo sé que aquí hay gente que quieren salir de su esposa, pero hay gente que aman a su esposa. Ay, Dios. Nadie levante la mano, pero en... Señor sana el corazón en el día de hoy. Así que ese momento este hombre le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú tienes esperanza, tú tienes algo por lo que esperar, no importa el campamento de concentración, el abuso que estés sufriendo físicamente o mentalmente, si el hombre tiene algo que esperar, alguien a quien amar, alguien que se sienta amado, alguien que pueda mirar hacia el futuro y pensar, mi vida no termina en este lugar. No hace falta ser tan fuerte físicamente si en tu mente hay un rayito de esperanza que te dice que hay algo más grande, hay algo más poderoso de lo que tú estás viviendo en el día de hoy. Y yo vengo a pedirle al Señor en esta semana que haya un rayo de esperanza para tu vida, algo, un rayito que te diga ¿sabes qué? Hay algo más grande para mí por delante, hay algo más fuerte para mí al frente, no importa el campamento de concentración que yo tengo en el día de hoy, no importa que esté encerrado, no importa que esté en problema, hay algo que yo sé que va a pasar, hay algo que puedo buscar, hay algo que puedo esperar y mientras esté ese rayito de esperanza puedo vivir por encima de todos los problemas que estoy experimentando. Oye bien en el día de hoy, todo lo que tenemos que tener en Puerto Rico en este tiempo es un poquito de esperanza que lo que estamos viviendo hoy no es lo que vamos a vivir por el resto de la vida, lo que estamos viviendo hoy es tan solo temporero y tenemos algo por lo que creer, algo que esperar que es mejor de lo que estamos viviendo en el día de hoy, yo no sé quién lo puede creer en esta mañana. Por supuesto, iglesias como la nuestra a través de los tiempos hemos sido criticados y mensajes como este han sido criticados por el hecho de que se dice que no le podemos crear falsas esperanzas a nadie. Pastor, no podemos crearle falsas esperanzas a nadie. No todo el mundo va a prosperar, no todo el mundo va a progresar, no todo el mundo va a ser sanado, no todo el mundo, bueno, bajo la definición de algunos eso no va a pasar. No, porque tú no puedes levantar las esperanzas a todo el mundo. La gente tiene que saber que van a haber problemas, que van a haber dificultades, la gente tiene que saber que van a haber situaciones y nosotros en nuestra iglesia nunca hemos dicho que no van a haber situaciones, que no van a haber dificultades, nunca hemos hablado de eso, todo lo contrario. Lo que sabemos es que a pesar de todas las circunstancias que tengamos, todas las dificultades que tengamos, no nos vamos a rendir ante el problema, no nos vamos a rendir ante la crítica, no nos vamos a rendir ante lo que el mundo traiga, no nos vamos a rendir ante María, no nos vamos a rendir ante un edificio destruido, no nos vamos a rendir ante nada, siempre hay algo por lo que esperar, siempre hay algo por lo que creer y mi vida no termina con una circunstancia presente porque el Dios al que yo le sirvo es más grande que mi presente, tiene mi futuro en sus manos y me ha prometido hacer algo conmigo. Y yo pregunto en el día de hoy ¿qué son falsas esperanzas? Hace un tiempo atrás veía un episodio de un sitcom americano que se llama The Good Doctor. The Good Doctor es esta novela o podemos decir drama como sea, serie de televisión de un joven que es autista pero aún siendo autista llega a ser uno de los mejores doctores en su especialidad y logran darle una oportunidad en un hospital. Un joven autista tiene sus complicaciones como sabemos una de las complicaciones de las situaciones que tiene este joven autista es que no filtra lo que dice sino que lo que piensa lo dice. Él no entiende lo que es sarcasmo. Tú le dices algo sarcástico y no lo entiende él tiene que preguntarle a la persona que está al lado así bien serio ¿lo que dijiste es sarcástico? Entonces la persona le dice sí jajajaja entonces él se ríe porque ya le entendió que entre sarcasmo hay que reírse pero no procesa de esa manera ese tipo de pensamiento ¿verdad? Pero llega a tener este puesto grande famoso en un hospital le dan una oportunidad porque sus destrezas médicas son maravillosas. En este episodio en particular el joven le traen un caso de un muchacho un niñito de 12 años que tiene cáncer un tipo de cáncer pero cuando ve el niño el niño le acuerda a su hermanito que había muerto entonces él se rehúsa se rehúsa a que ese diagnóstico sea verdad él se rehúsa para mí es impresionante porque este muchacho en su situación de autista está encerrado en que él tiene que buscar esta solución comienza a estudiar 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 y se da cuenta que todos los síntomas que este niño presenta tiene la posibilidad de que sea otro tipo de enfermedad que si se puede curar o que se puede tratar pero la probabilidad es .03% de que sea esa enfermedad ese .03% lleva al joven a tratar de hacer los exámenes médicos para que el niño se pruebe o se intente saber si era eso o no y todo el capítulo es todo el mundo oponiéndose a que él le diga eso a los papás del niño porque le daría falsas esperanzas porque las probabilidades eran .03% el capítulo es bien interesante porque los papás piensan que el niño no sabe que va a morir el niño sabe porque ya había oído los papás están tratando de ocultarle la noticia pero ya el niño lo sabe el niño entonces concuerda con el doctor para que le hagan el examen a espaldas de los papás lamentablemente los papás se enteran y ahí está toda la mogolla del drama eventualmente lamentablemente el niño si tenía el cáncer terminal pero lo que lo acusan al joven y fue lo que me chocó a mí lo que lo acusan a este joven doctor era de darle falsas esperanzas a la gente porque había .03% de probabilidad que estuviera bien y eso me puso a pensar es falsa esperanza si hay .03% es falsa esperanza eso si hay .0 hermano oiga bien si hay .03% de que usted con una inyección me saque sangre y me pruebe que eso me da y si eso me da un día más de esperanza para yo vivir hágame los exámenes que sean no es falsa yo me puse a pensar no es falsa esperanza viendo ese episodio decía no es falsa esperanza si hay .03% de probabilidad hay que agotar todas las posibilidades y me pongo aún a pensar más si naturalmente hay .00% de esperanza todavía en Dios siempre hay esperanza hay algo que se puede hacer hay algo por lo que se puede creer hay algo por lo que se puede intentar yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo en el día de hoy pero hermano con respecto a la sanidad oiga bien no vamos a orar por gente para que se sanen porque no todo el mundo se sana aquí en la tierra vamos a orar por todos algunos se sanan aquí pero algunos se van a sanar en el más allá ¿por qué razón? porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y si no te sanas aquí cuando tengas el cuerpo glorificado vas a quedar completamente sano pero vamos a creer y vamos a tener esperanza hasta el último momento porque siempre tenemos que tener algo por lo que esperar el problema el problema de nuestra sociedad es esa por eso nosotros los que creemos en el Señor el vivir es Cristo y el morir es ganancia vemos las cosas diferentes tenemos algo por lo que vivir tenemos algo por lo que esperar oh hermano y lo grande de todo esto es que Dios te va mostrando todas estas cosas en el camino no vamos a ver